Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar una de las nuevas características de Dreamweaver CS6, concretamente vamos a explicar cómo crear una composición fluida, una composición líquida con una serie de nuevas prestaciones que incluye la aplicación. Vamos a comenzar yendo al menú archivo y diciéndole a Dreamweaver que nos cree una nueva composición fluida, una nueva composición líquida y al hacerlo aparece este cuadro de diálogo donde le puede indicar al programa las diferentes maquetaciones que va a tener la misma página pero con la visualización para móvil, para tableta o para monitor de ordenador. En esta ocasión voy a decirle que quiero cuatro columnas para la visión desde un teléfono móvil, ocho columnas para una visión desde tablet y doce columnas para la visión desde monitor de ordenador. Voy a decirle que el ancho de las columnas sea un 33% pero que en el caso de la tableta y del teléfono móvil la suma de las columnas pues ocupe el 100% de la pantalla para aprovechar así mejor el espacio de estas pantallas mientras que en la pantalla del ordenador voy a decirle que tengo un ancho de un 88% para así poder dejar unos márgenes a los lados del monitor ya que en este caso dispongo de más espacio físico que en las pantallas de la tablet o del móvil. Muy bien, puedo vincular esta configuración a un fichero de hoja de estilo que ya posea pero si no es así en el momento que hago crear Dreamweaver ya me dice que guarde este nuevo fichero CSS, esta nueva definición de estilos dentro de una carpeta. Voy a guardarla dentro de la carpeta líquido que tengo en mi site y le voy a dar el mismo nombre al fichero CSS, líquido, hago clic en guardar y fijaos como ya tenemos aquí esta composición donde efectivamente aparecen las cuatro columnas que le dije para la vista a través de esta página, a través de un teléfono móvil pero en estos botones de aquí también puedo alternar la vista de un tablet y de la pantalla de un ordenador. Fijaos como en cada una de estas vistas aparecen justo las columnas que yo le he dicho. Junto con estas columnas Dreamweaver también me introduce esta etiqueta DIP que pertenece a lo que llamaríamos pues una capa líquida y vamos a añadir algunas más dentro de esta capa líquida contenedora. Para ello vamos a hacer clic en este botón de insertar un nuevo DIP de composición líquida fluida. Hago clic en este botón a este primer tag, luego a este primer DIP le voy a dar el nombre de NAP para que así me acuerde que va a ser donde voy a colocar la barra de navegación de mi documento. Hago clic en OK y vamos a añadir otras cuatro etiquetas más, otras cuatro DIP líquidos más para pues insertar contenido. En esta ocasión vamos a dejar los nombres que vienen por defecto para poder ir más ágiles. Esta sería la tercera y una cuarta. OK. Ya tengo aquí estas cinco etiquetas adicionales, la de navegación y otras cuatro para contenido y puedo ver cómo también se han creado efectivamente en la vista para tablet y en la vista para ordenador. Pero, aunque el contenido va a ser el mismo en las tres vistas, puesto que al fin y al cabo se trata de la misma página web, la forma en que van a estar maquetadas va a ser distinta. Voy a comenzar, como además es muy recomendable, por la maquetación para teléfono móvil. Es mejor empezar de menos a más, ¿no? De la pantalla más pequeña a la más grande. Y lo que voy a hacer va a ser coger este primer DIP de contenido y lo voy a estrechar, voy a variar su anchura hasta que ocupe dos columnas, como me indica ese consejo de pantalla que estoy viendo en pantalla. Voy a hacer lo mismo con el siguiente tag de contenido, lo voy a estrechar hasta que ocupe dos columnas, pero en esta ocasión, haciendo clic en este botoncito que aparece, lo que hago es subir de fila a la fila superior este nuevo DIP. Voy a repetir la operación con el tercero y con el cuarto también voy a hacer lo que hice con el segundo, subirlo a la siguiente fila. Muy bien, voy ahora a empezar ya a rellenar esto aunque sea con contenido simulado, aquí voy a poner por ejemplo el nombre de mi revista online, pluralist, vamos a darle un tag h1, muy bien. Aquí iría la navegación, ya la haré, de momento voy a poner aquí el texto simulado de barra de navegación para acordarme que ahí tiene que ir la navegación en su momento y aquí pues vamos a poner también un texto simulado que sea contenido 1, contenido 2, contenido 3 y contenido 4. Muy bien, voy a variar también del estilo de estos textos que tengan también un texto de subtítulo por ejemplo, desde la paleta de propiedades les doy ya esta apariencia y lo que voy a hacer también va a ser introducir una fotografía dentro de cada uno de estos DIP líquidos en la siguiente línea, simplemente me voy a la opción de insertar imagen y voy a seleccionar una imagen para cada uno de estas columnas de contenido, aquí vamos a escoger por ejemplo esta de aquí, vale, y voy a decirle que tenga una anchura de un 45% para que se adapte también esa altura al espacio que tengo disponible. Voy a hacer lo mismo con la segunda columna, voy a escoger otra imagen y lo mismo voy a hacer con las columnas que quedan, también voy a darle una anchura del 45%, muy bien y vamos ya a acabar importando las dos últimas imágenes, también le doy la anchura del 45%, esta sería ya la cuarta y última imagen que voy a utilizar para el ejemplo y una vez más le doy esa anchura del 45%. Muy bien, ya tengo hecha mi maquetación para el móvil, ahora si voy a la configuración de tableta veo que es distinta a la de pantalla de ordenador y la de móvil, aquí lo que voy a hacer es modificar la maquetación original para adaptarla a cada uno de estos medios, por ejemplo, en este caso voy a hacer que en lugar de tener dos columnas cada uno, pues tengan tres si me caben o también puedo dejar cuatro columnas pero con la barra de navegación en otra posición, la subo a la fila original, voy a estrecharlo para que ocupen también dos columnas, cada uno de estos tags, la diferencia es que aquí en la anchura de la pantalla me caben más de dos columnas así que lo que voy a hacer es aprovechar la mayor anchura de la pantalla para meter las cuatro fotografías en una sola fila, ¿vale? y algo parecido voy a hacer en la de ordenador con la diferencia de que aquí la barra de navegación en lugar de dejar la parte superior la voy a dejar en un lateral estrecho dos columnas y subo a la fila superior acordaos que siempre hay que hacer clic en este botón que tengo en la esquina superior derecha de cada uno de estos dips líquidos para poderlo subir a la otra fila muy bien barra de navegación incluso pues también la podría hacer si quisiera más estrecha, más ancha, etcétera bien, ya tengo las tres maquetaciones distintas para la misma página web si ahora guardo los cambios de esta página vamos a llamarle pues la página líquida dentro de la carpeta líquido que había hecho a tal efecto fijaos como automáticamente en el momento que guardo esta página ya guarda dentro de la misma carpeta pues los ficheros javascript y css que necesita Dreamweaver para que funcione la página correctamente y ya puedo previsualizar como va a quedar esto en mi navegador y observar como si cambio el tamaño de la ventana del navegador se va adaptando automáticamente también la maquetación líquida de mi página todo de forma muy sencilla y como habéis podido ver sin necesidad de tener que introducirnos dentro del código espero que os haya gustado